...comunidades campesinas, actúan en escenarios improvisados en los cañaverales, sube a las montañas, recorrió el país incansablemente. Y es que la democratización del acceso a la cultura es un principio básico que obtiene resultados muy notables en el clima épico de los años 60 y se afianza en los años 70 y 80 con la fundación de instituciones en provincias, municipios y comunidades. Bibliotecas públicas, museos, casas de cultura y galerías inundan el país y se convierten en núcleos de la cultura de la emancipación. Hay otro principio esencial de la política cultural cubana que nos distancia tanto de la llamada cultura de masas de chura yanqui como del arte didáctico y propagandístico del realismo socialista. Una vocación de masividad muy ambiciosa, ajena a cualquier tipo de visión elitista que se acompaña como factor definitorio de la más alta exigencia cualitativa. Masividad sí, pero sin concesiones, sin fabricar una papilla pseudoartística supuestamente digerible para todo el pueblo. La experiencia cubana demuestra que las obras artísticas y literarias más elaboradas y experimentales, si se les hace una promoción intencionada y se trabaja adecuadamente en la formación de un público conocedor, pueden alcanzar un fuerte impacto en amplios sectores de la población. El mejor ejemplo de esta política, de esta masividad con una alta exigencia cualitativa fue un programa de televisión que se creó alrededor del año 2000, Universidad para Todos.